Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es una cuestión terrible. Es una cuestión terrible. Una vida miserable. Busquese usted mismo. acéptese usted mismo. siéntese con usted mismo. abrace se con usted mismo. Amese usted mismo a más no poder. Reconcíliese con usted mismo. No se juzgue bajo ninguna circunstancia. No juzgue a los demás tampoco. Mire, con su pasado ya suéltelo, déjelo y olvídelo. Hoy es un nuevo día. Ahora, llénese de excesiva autoestima, llénese de excesiva gratitud y ver a ver todo lo que va a pasar, todo lo que va a fluir para usted, para los demás, especialmente esas personas que verdaderamente se merecen su cariño, su aprecio y su respeto e incluidas esas que no se lo merecerían también. Y no permita bajo ninguna circunstancia que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento y la envidia. Más en estos tiempos donde hay unos profesionales que están vendiendo esos viles o esas viles emociones. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 2 de junio del año 2022. El IDEAM pronuncia para hoy cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 23. Dice el IDEAM que a partir de las 2 de la tarde empieza un 50% de probabilidad de lluvias. Y como se los digo cada mañana, revise la plataforma, la aplicación del IDEAM porque ella va cambiando. Y esto es un pronóstico. Entonces no quiero que ya tengo muchos líos para que ustedes me echen más. No llovió porque Toño Sánchez dijo que iba a llover y tal cosa. Bueno, no, nada de eso. Vean cómo son las cosas. Ayer falleció un grande en Estados Unidos. Un grande. Un grande del mundo del narcotráfico. Gilberto Rodríguez Orejuela, máximo jefe del cartel de Cali. Él era el máximo jefe. Tenía su hermano, Miguel, el segundo al mando. Ellos eran cuatro, cinco. Miguel, no, Gilberto, Miguel, jefe Santa Cruz, Elmer Pacho Herrera. Esos cuatro. Ahí le seguían otros. Bueno, falleció ayer a los medios de comunicación del interior que les gusta connotar y que les gusta hacer asociaciones que no tienen nada que ver. Ayer no las hicieron. Ayer no las hicieron. Ayer simple hablante hablaron que falleció Miguel Rodríguez Orejuela, máximo jefe del cartel de Cali. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién. Escueto. Pero vaya usted cuando alguien tiene algún problema y tiene un primo en Córdoba, no sé quién, no sé quién, no sé quién, que fue extraditado de los Estados Unidos y que es primo hermano de Juan Clavo, congresista del departamento de Córdoba. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Y acaso uno escoge los familiares? ¿Acaso el delito consanguíneo existe? Aunque en Colombia sí, en Colombia existe el delito de la foto, el delito del saludo, el delito del abrazo, el delito de la amistad, el delito de todo. Bueno. Gilberto Rodríguez Orejuela fue el encargado de meterle seis millones de dólares a la campaña de Ernesto Samper Pizano. Bueno, periodo 1994-1998. Elecciones en marzo de 1994, segunda vuelta mayo de 1900, junio, mayo, mayo. De 1900, no, primera vuelta, perdón, perdón, primera vuelta mayo de 1994, segunda vuelta junio de 1998, que coincidió con un mundial de fútbol. Si mal no estoy, en Estados Unidos. Bueno. Nadie dijo nada ayer. Nadie se acordó de que Colombia fue una narcodemocracia. Lo dijo Joe Toff. No es cualquiera. Era el director, el operador de la DEA en Colombia. Y quiero decirle que las dos oficinas de la DEA más grandes que tiene Estados Unidos, del sur del río Bravo para abajo, son la de México y la de Colombia. O sea, que no lo estaba diciendo cualquiera. Y nadie salió a molestar a Joe Toff cuando dijo que Colombia era una narcodemocracia. Por encima de Bolivia y como se los dije ayer, de México, en donde se ha demostrado que presidentes han estado, como dicen ellos, coludidos, colinchados con el narco. Porque ellos allá en México, al fenómeno de narcotráfico le dicen el narco. Nosotros en Colombia, todo lo contrario, a los que están en el fenómeno del narcotráfico, le decimos narco. Allá no. Muy a pesar de que el presidente Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, y hasta dijeron del que salió, que tenían relaciones con el narcotráfico. Primero, con el cartel de Guadalajara, ni siquiera Estados Unidos se ha atrevido a decir que México es una narco democracia. Y lo dijeron en Colombia. Yo no vi nunca que Ernesto Samper hubiese denunciado, hubiese puesto, interpuesto una demanda en Estados Unidos donde la injuria y la calumnia ya sí es cosa seria. No es como acá en Colombia. No. Se quedó callado, ¿no? Y todo el mundo callado de que Ernesto Samper hace parte del staff y del gran cambio que está proponiendo un candidato vendedor de odio de la izquierda. Ustedes se pueden imaginar que Samper estuviera en la otra campaña. Ustedes se pueden imaginar lo que hubiese pasado desde las bodeguitas de la izquierda. Disculpen la vemencia, es que el tema me apasiona. Yo soy apasionado en todo. Entonces, permítanme. Ustedes saben que cuando yo les quiero leer algo, primero se los pido con todo respeto, pero aún más, aún más con todo afecto. Porque a nadie le gusta que le lean ni que lo manden a leer ni nada de eso. Entonces, yo por eso lo hago con mucho afecto. Bueno, algunos apartes. Ya les doy el título de los libros, ya les digo todo y hago los comentarios al respecto. En esa época, ah bueno. Ya están los Rodríguez mandando. Bueno, dicen. En 1991, vamos a darle contexto. Todo sucedió en 1994, pero ustedes saben que a mí no me gusta que todo, verlo todo desde el último eslabón, porque eso es fácil. No, no, hay que irse a los eslabones más atrás. En 1991 se convocó a una asamblea constituyente para dar al país una nueva carta política. Representantes del cartel de Cali determinados, desde el cartel de Cali determinados a liquidar la extradición de una vez por todas, instalaron un centro de atención y cabildeo en un departamento de las torres residenciales anexas al Hotel Tequendama de Bogotá. Lo que voy a decir ahora no lo dice el libro, esto lo digo yo para que quede claro. Ustedes saben dónde se bajan todos los congresistas de Colombia y dónde se bajan por lo general, dónde se bajaban y dónde se bajaban esos constituyentes. En los apartamentos y en las habitaciones del Hotel Tequendama. O sea que ustedes no crean que esto fue una coincidencia, miércoles, qué coincidencia. Se bajaron donde se están bajando los constituyentes y donde se bajan normalmente los congresistas cuando van a Bogotá a legislar. Bueno, ya hoy en día ya tienen cipotes apartachos y todas esas cosas y bueno, ya porque ya eso ha cambiado en el 91 acá, miren todo lo que ha pasado. Mucho billete ha corrido. Bueno, ya, Hotel Tequendama de Bogotá. Desde el primer día ese departamento fue una verdadera central de sobornos. Para impulsar su causa contra la extradición, el cartel mandó a Bogotá a un public relacionista que manejara su generosidad. Julián Murillo era el dueño del Toro Negro, un restaurante muy popular en Cali. Carismático y muy ejecutivo, amigo de la familia Rodríguez. Bueno, Murillo haría realidad casi cualquiera de sus deseos. Enormes limusinas, limusinas, vacaciones en el Caribe, mujeres hermosas. Miguel llevaba un registro minucioso de quién recibía a qué favor y a qué precio. Y nunca era tímido a la hora de recordarle a algún político indeciso exactamente lo que le debía. Bueno, en esa época, Miguel, Miguel, estamos hablando de Miguel Rodríguez, Jorge Juela, convirtió su oficina de Cali en una especie de comando central donde atendía a políticos. Hinchaba egos y giraba cheques. Jorge, que es el con el que se basa este libro. Jorge era el jefe de seguridad de Gilberto Rodríguez y después pasó a ser el jefe de seguridad de Miguel Rodríguez. Y fue el que los entregó a la DEA y hoy es y hoy es y hoy es persona protegida con identidad nueva para él y toda su familia en Estados Unidos. Bueno, pero bueno, ya ahí dice que iba a ser modificada. Bueno, pero por ahí estamos hablando de esa época del 91. Bueno, ya les di el contexto del 91. Permítanme. Aquí está todo ya separado. Un momentico. Vamos a ir más o menos hasta donde es. Bueno, aquí llegamos. Las negociaciones que habían considerado la rendición en masa de todos los narcotraficantes de Cali fueron archivadas definitivamente y las conversaciones secretas entre Miguel Rodríguez, Orejuela y el fiscal Gustavo de Greif siguieron a paso de tortuga hasta que los Rodríguez Orejuela decidieron adoptar una estrategia más audaz. ¿Dónde está el denuncia por injuria y calumnia de Ernesto Samper contra este editorial y contra este gran periodista, William Rempel, que fue por muchos años gran reportero de Los Ángeles Times? ¿Dónde está? ¿Por qué el periodismo colombiano nunca citó este párrafo y nunca lo ha citado? Disculpen la vemencia, se los digo nuevamente. ¿Ah? Aquí está. Se los repito. Hasta que los Rodríguez Orejuela decidieron adoptar una estrategia más audaz, dos puntos, comprar la presidencia en las elecciones de 1994 y la compraron. Y hoy a ese que compraron es el jefe de la moral y de la ética y el profesor de ética de Colombia y de la política en Colombia, Ernesto Samper Pizano, mano derecha y mano izquierda del candidato zurdo de Colombia. Y nadie dice nada. Esto no es ninguna persecución a la izquierda ni nada. O es mentira que Samper está ahí. O es mentira que Samper no recibió los seis millones de dólares. Eso ayer se los decía. Cuando tú te vas para la izquierda, tú eres más blanco que la nieve. Bueno, Ernesto Samper, embajador de Colombia en España. Esto es determinante. Porque acuérdense que a Gilberto Rodríguez lo capturan con Jorge Luis Ochoa en un cipote, restaurante Estrato 20 en Madrid. ¿Se acuerdan? Y que hubo y que el presidente de Colombia en ese momento era Belisario Betancur Cuartas. Muchos prestigiosos abogados de Colombia por cinco párrafos, tres párrafos llegaron a cobrar hasta 100 mil dólares para emitir conceptos y terminaron extraditar y hubo una pelea entre España y Estados Unidos, porque Estados Unidos quería que los extraditaran para Estados Unidos, pero ganó la negociación, negociación que se hizo y no tuvo que haber sido gratis para que los extraditaran de España a Colombia. ¿Y saben por qué fue el delito que los extraditaron a Colombia? Por contrabando de reces de Lidia. Bueno, esas son historias, esa es la historia. Lo que pasa es que se nos olvida. Bueno, Ernesto Samper, ex embajador, me está acabando el tiempo, ex embajador de Colombia, pero aquí seguimos, mañana seguimos, ex embajador de Colombia en España fue el escogido del cartel. Jorge no supo por qué o cómo lo eligieron los padrinos, pero se convirtieron en los principales patrocinadores de la campaña samperista. Ahí está, ahí está, Palomari, ¿ustedes se acuerdan de Palomari? El famoso contador chileno, bueno, fue el encargado de llevar los libros con las contribuciones a la campaña procedentes de todos los rincones de la organización, todos los rincones de la organización. En ese momento, el cartel del Norte del Valle no estaba en pelea con el cartel de Cali. Por eso, el libro en el juicio de JJ Esquivel al Chapo Guzmán, cuando llevan alias Chupeta, él dice allí que no fueron 6 millones, porque ellos pusieron más millones de dólares como cartel del Norte del Valle para la campaña de Samper. Pero ese vamos ahora más luego. Espérense un momentico. Esto es como las telenovelas por capítulos. Bueno. Bueno, la verdad. Procedente de todos los rincones de la organización. 12 negocios pequeños pusieron 50 mil dólares cada uno. Varios mandos medios, 100 mil dólares cada uno. Los lugartenientes, 200 mil dólares cada uno. Los padrinos, por su parte, dieron una cuota inicial de 800 mil dólares. Los fondos secretos de la campaña de Samper pronto sumaron millones y cada centavo que ponía el cartel de Cali era registrado en los libros contables de Palomari. Ustedes se pueden imaginar todo lo que tiene Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como ustedes vienen y dicen, no, pero es que Estados Unidos, ¿por qué no judicializa? No, porque es que Estados Unidos no quería meter preso a los congresistas de Colombia, ni quería meter preso a Samper. Querían que obedecieran. ¿Para qué? Para nuevo meter el artículo de la extradición y decir que sí había extradición a partir del año 1997. Entonces Samper después salió a decir, ¿cómo voy a ayudar a los narcotraficantes si yo fui el que reviví la extradición? Permítanme utilizar esta palabra, porque la palabra es castiza y es falto de inteligencia. Yo muchas veces decido eso, falto de inteligencia. Eso es ser imbécil. Falto de inteligencia. ¿Cómo me vas a decir eso? Los apretaron, le dijeron que no le iban, en ese momento certificaban a Colombia. Si actuaba contra la droga. ¿Ustedes se acuerdan que había un certificado? No, le certificaron a Colombia, le dieron una certificación fast track, le dieron una tata. Bueno, iban a certificar a Colombia. Le quitaron la visa. ¿Qué le tocó hacer? Empezaron a llamar a todos esos pocos congresistas que aparecían en los cheques. ¿Qué empezaron a hacer los congresistas? A obedecer. Permítanme un paréntesis aquí. Todo el mundo mira las relaciones con Estados Unidos como una relación sentimental, de amor. Ay, que Estados Unidos... Ay, miren cómo son un país tan pobre, nos tenga lástima. Porque eso también vende. Volverse víctima. Colombia está mal así, porque todo el mundo quiere volverse víctima. Y como volverse víctima, paga. Tener lástima. Autocompasión. Ay, pobrecito. Entonces los colombianos creen que las relaciones diplomáticas y de negocios y comerciales con otros países se manejan así. Bueno, así las maneja Colombia. ¿Estados Unidos cómo las maneja? Como deben ser. Como un interés. O sea, por eso Estados Unidos se está sentando con Venezuela. Porque allí hay intereses que le interesan a Estados Unidos. Que es el petróleo. ¿Ustedes creen que a Estados Unidos le interesa el café y las flores? Esos no son productos determinantes. O el banano. Esos no son productos determinantes. Estados Unidos puede dejar tomar café y no pasa nada. Puede dejar darle flores el día de San Valentín y no pasa absolutamente nada. O los mexicanos se las proveen. O otros países. No compran café más barato en Vietnam. No. Porque ellos tienen intereses. Pero como los colombianos manejan las relaciones diplomáticas es con puro cachaco. ¿Ustedes saben cómo son los cachacos? Los colombianos anodinos, arrodillados, entregados. Y para que Estados Unidos les dé visa, la visa esa principal y todo. Bueno, cerremos ese paréntesis. Entonces, todo eso lo tiene Estados Unidos con Palomar Ivano. Los funcionarios de la campaña de San Perro se volvieron visitantes regulares de Cali. Algunas veces Jorge les servía de chofer para llevarlo a reuniones con Miguel y Gilberto. Otras debía apostarse en la entrada de la oficina de Miguel mientras pasaban los visitantes. En ocasiones estos se marchaban con paquetes del tamaño de una caja de zapatos. Empacados con papel vistoso y alegre. Era el método favorito de Miguel a la hora de distribuir miles de millones de dólares en efectivo. Y la verdad que tenía... O sea, yo no sé ese tipo que por qué tenía esa particularidad. Que le encantaba la caja donde vienen los zapatos, llenarlas de dólares y envolverlas después con papel regalo y hacerle un moño. Bueno, la excentricidad de los mafiosos. Muchos de los dólares... Oiga esto. Muchos de los dólares que invirtió el cartel en la campaña de San Perro habían llegado a Colombia en cargamentos provenientes de México. Remitidos por Amado Carrillo Fuentes, el capo de Juárez y dueño de la plaza de Ciudad Juárez. Bueno, ahí está. Pasemos a otro. Ya, ya estoy terminando ya. Perdón, perdón. Bueno. Oigan esto. Esto fue... ¿Qué domingo sería ese? ¿Qué domingo de mayo sería? El segundo o el tercer domingo de mayo fue esto. De perdón, de junio, de junio. Porque era la segunda vuelta. Oiga cómo está. Están signos de admiración. Lo logramos. Compramos un presidente. Exclamó Miguel Rodríguez, dando un puñetazo triunfal sobre su escritorio. Ay, ¿dónde está la denuncia? ¿Dónde está la denuncia penal contra esto? Esto que está aquí, lo logramos. Compramos un presidente. Eso es titular. En el New York Times. En el Washington Post. En el Excelsior de México. En el O Globo de Brasil. En el diario El País de España. En Le Figaro de Francia. Pero no lo fue en Colombia. Para que se den cuenta ustedes cómo es que es la cosa aquí. Y si es mentira que estamos ante una justicia y ante un periodismo selectivo. Que solo ve los bandidos en la costa. No estoy diciendo que en la costa no haya bandidos. Bueno, las contribuciones clandestinas del cartel. Que sumaban más de 6 millones de dólares. Excedían con crece la generosidad de todos los demás. Óigase bien. ¿Qué dice ahí? Que los demás habían dado también. Pero que no dieron más de 6 millones de dólares. Vamos a poner 5. Entonces fueron 11 millones de dólares. Vamos a poner 3. 9 millones de dólares. Y siempre se ha hablado de 6. Miércoles aquí viene y aquí sí se cae la cosa. Bueno, y aquí con esta terminamos y dejamos para mañana. A finales de junio. Estamos hablando de 1994. Cuando los Rodríguez Orejuela todavía estaban celebrando su inversión de 6 millones de dólares en la presidencia del país. Unas grabaciones hechas por la policía se filtraron a los medios de comunicación. Teodoro Campo, que fue después, por primera vez en Colombia, un general que había sido dado de baja o que había o que había salido. No, no había sido dado. Perdón, me equivoqué. Que había que había pedido la baja. O sea, que lo que calificó servicios. Lo llaman nuevamente comandante de la policía en el primer periodo de gobierno de Uribe Vélez. Entonces, Teodoro Campo es el que coge los cassettes y se los entrega a Andrés Pastrana. Bueno, ya eso se lo estoy diciendo yo. Bueno. Al cabo de un tiempo, se responsabilizó de la filtración al director saliente de la DEA en Colombia, a Joe Toff. Uno de los llamados narco cassettes reprodució una conversación en la que Miguel y uno de los jefes de la campaña samperista hablaban de una donación de 2 millones de dólares por parte del cartel. Bueno, ya. Ahí sigue esto. Los Rodríguez trataron de ayudarlo difundiendo una carta pública. O sea, trataban de defender a su inversión, a Samper. Difundiendo una carta pública en la que negaban rotundamente haber contribuido a la campaña. Es como todos los funcionarios. Entonces, exijo que el peso de la ley caiga sobre mí, si todo lo que se está diciendo es verdad, Iván. Claro, yo saben que el peso de la ley no va a caer sobre ellos. Bueno. Bueno, aquí habla de unos congresistas que van a irse en la hacienda. Los padrinos se reunieron en privado con los congresistas durante cerca de dos horas. Bueno, ya no hice. El presidente Samper resultó una decepción para los padrinos sin que él pudiera evitarlo. A veces parecía que tenía menos injerencia en su gobierno de la que tenía Clinton. Washington había obligado a Samper a destituir a su director de la policía y traen a Rosso José Serrano. El que el mejor policía del mundo. Bueno, pero eso es para otra época. Bueno, mandan, ya para terminar, ya voy a terminar. Mandan a Eduardo Mestre, respetada figura del Partido Liberal Colombiano. Llegó a Cali una noche como emisario de Samper a bordo de uno de los aviones ejecutivos de Elmer Pacho Herrera. Un, vamos a ver si lo puedo pronunciar, un Bishcraft 200. Jorge lo estaba esperando en el aeropuerto y lo paseó por la ciudad mientras estaban, el llamado, mientras esperaban el llamado de los padrinos. Entonces, ah, bueno, espera un momentico, esto sigue, esto que sigue, bueno. Cuando Mestre habló desprevenidamente sobre los problemas políticos de Samper, Jorge le hizo la pregunta que más le inquietaba por esos días. Senador, ¿qué opina sobre el prospecto de las negociaciones entre los caballeros de Cali, porque así se hacían llamar, y el gobierno? Son tiempos difíciles, respondió él, tristemente, negando con la cabeza. Bueno, viene y se sienta Mestre con los caballeros de Cali, y oigan lo que le dice. Oigan esto, el presidente Samper envía sus disculpas y un mensaje, dos puntos. Quiere que los caballeros sepan que no puede hacer nada. Tiene las manos atadas. ¿Por qué? Porque los gringos querían que obedeciera y le tenían todo ese dossier. Por ahora, solo puede aconsejarles que, oigan lo que manda Samper a decir, por ahora, solo puede aconsejarles que, no se dejen atrapar. En la boca del lobo William Remper. Son 431 páginas. Que no las sueltas. Te aseguro que no duermes esa noche leyendo esto. Se me queda en el tintero, pero para mañana, este. De JJ Esquivel. El juicio. Mira, y aquí están ya hasta los separadores, vean. Y me vienen a hablar de ese tipo de moral y de ética. Y vienen a hablar los zurdos. De que ellos son el cambio. De que ellos son lo nuevo de Colombia. De que ellos son los que van a cambiar a Colombia. ¿Hasta dónde va a llegar el cinismo? Que el otro candidato no es lo mejor. Mire, a Dios gracias los que han visto este programa desde hace un tiempo. Saben que la palabra que más he usado es el título del libro de William Forsyth. Que se llama La alternativa del diablo. Y que los colombianos no se merecen eso. Votar por el menos malo. Por el que menos daño colateral vaya a ser. Y la semana pasada. Y esta semana que inició, dije. La semana pasada dije. Bueno, al menos si se dan dos candidatos populistas. Uno, al menos de ellos, no vende odios. Es loco. Le gusta bofetear al Estado. Como lo dijo. Esa palabra no es mía. Esa palabra la dijo Carlos Suárez Rojas aquí. Y yo la he retomado. ¿Cómo va a ser una persona que bofetea al Estado? Para cambiar a ese Estado sin seguir abofeteándolo. Porque a nadie cambian a los coñazos. O a las trompadas, para decirlo de manera más nuestra. Y siempre lo he dicho. Pero es que este no vende odios. El otro sí. Y no hay emociones más destructivas. Que el odio. Que el resentimiento. Que el rencor. Y que los deseos de venganza y la envidia. Díganmelo. Yo simplemente les pido con todo corazón. Díganme. Porque yo creo que la vida tiene una sola lógica. Simplemente nosotros le buscamos lógicas raras. La reina Isabel va al baño como van todas las mujeres del mundo. A lo mejor su baño es más lujoso. Y tiene una dama de compañía. Lo mismo los reyes y las cosas. Y los jeques y todas esas cosas. Búsquenme una sola relación. De amistad. Que se soporte en esas emociones. Búsquenme un matrimonio. Que se soporte en esas emociones. Búsquenme. Una empresa. Que prospere. Cuando al interior. De su clima laboral. Esas emociones son las que mandan. Muéstrenme. Una alcaldía. Una gobernación. Que funcione. Cuando al interior de ellos. Y su gobernante. Maneja. Esas viles. Y destructivas emociones. Ahora vámonos a la presidencia de la república. Donde se construye nación. No estoy diciendo país. Porque nación es una palabra que marca más. A todo lo humano. Que tiene un país. ¿Cómo vas a construir una nación? ¿Cómo vamos a reverdecer? Una palabra que se usó mucho. En la pandemia. ¿Cómo vamos a reinventarnos? ¿Tú crees que la palabra esperanza. Se construye. Desde el odio. El rencor. El resentimiento. La envidia. Y la venganza. Son interrogantes. Respetados televidentes. No son afirmaciones. Mire. Si ese tipo no fuera un vendedor de odios. Ustedes jamás me hubiesen visto tantos programas hablando de esto. Vea. Mire. El alcohol. No ha destruido. Tantas vidas. Como el odio. El resentimiento. La envidia. Y la venganza. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con ustedes. Discúlpenme la vehemencia. Discúlpenme la extensión. Pero quería documentarles esto. Todo está bien. Mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva. Pero de excesiva gratitud. Y a esta hora de la mañana. 7 de 05 minutos de hoy. 2 de junio. Te aseguro que los dedos de las dos manos no te alcanzan para enumerar todas las conclusiones. Cosas por las cuales estar agradecido. Y acuérdate de esa mágica. Maravillosa. Grandiosa. Increíble virtud. De la gratitud. Que entre más te llenes de gratitud. Ese universo. Esa vida. Ese Dios que tú conoces. Como lo quieras llamar. Te va a dar más motivos. Y más regalos. Divinos. Celestiales. Como los quieras llamar. Para estar más llenos de gratitud. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente. Que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA. Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras traiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor. Está muy motivado. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo. Últimamente él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso. Aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle 28, número 461. PBX 781 92 92. www.ccmonteria.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. La Cámara de Comercio de Montería Inglomercio de Montería Pérez has noten el appogado. Gracias por ver el video.